La policía empezó la gasificación a cocaleros de los yungas en la avenida periférica y no midió los efectos a domicilios privados y lanzó gases. El conflicto se suscitó en la parte superior. La policía avanzó hacia los cocaleros y ellos les gritaron a los uniformados arrojando piedras de inmediato y reaccionaron los efectivos del orden. Lanzaron gases en medio de las casas y varios granadas que ingresaron a domicilios particulares. Afortunadamente no hubo mayor conflicto, sin embargo, los estribillos y gritos de los campesinos reclaman el cierre del mercado paralelo que abrió Arnold Alany.